El que quiera, aproveche porque acá no hay gris, si carayas allá, miren, ahorita, ahorita, viene. No hay gris, si carayas allá, miren, ahorita, 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 ahorita. No hay gris, si carayas allá, miren, ahorita, 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 ahorita. No hay gris, si carayas allá, miren, ahorita, 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 ahorita Dios mío, ya no me haces en el tránsito malgrado. ¡Adiós! No tenía que importar lo que me estaba pasando El día de esta cura se había asustado que se acercaba Difícil de descansar, el día que nadie escuchaba Y cuando de repente nadie se escuchó me conté Me dijo que no hice verdad y si regresó a mí Prociso en mis cadenas, ni nada más de mis heridas Y mi sol para mí, solo en mi mundo eres tú Mis cadenas, ni nada más de mis heridas Y mi sol para mí, solo en mi mundo eres tú Todos los tiempos, estamos aquí Cargando una canción, la mano de la canción ¿Ves? Gracias por ver Y se me sabe, cántelo contigo, rompiste mis cadenas Rompiste mis cadenas, y la paz de mi seriedad Y en tu sol para mi corazón, hoy mi mundo eres tú Rompiste mis cadenas, y la paz de mi seriedad Y en tu sol para mi corazón, hoy mi mundo eres tú Amén Bien Vamos a hacer algo